Y vean nada más lo que se puede hacer con una cámara en cámara lenta y un trampolín. ¿Qué nos gusta? Este joven saltando precisamente sobre un trampolín congelado que revuelve la tensión en las redes sociales. Vean nada más qué imagen. Es un miloco saltando en el trampolín cubierto de hielo de su amigo. Escribió en Facebook su papá. El video que fue grabado en Missouri tiene ya millones y millones de reproducciones. Vean nada más qué impresión, ¿no? Se ve increíble esa imagen.